Delito y variedad, eres mi otra mitad. Presenta. Señores, se me llena la boca de alegría y de piercings. Este es el primer sencillo de que del disco que está aquí, que es de Faltan Lunas. ¡Es Fe! Esto es Aquí Estoy, es el primer sencillo de Faltan Lunas. ¡Fe en vivo en otro rollo! Quiero poderte confesar lo que siento mientras duermes Y al oído te susurro mi corazón Porque este hielo entre los dos Puede más y no se tiene Hay momentos que me hacen pensar Me tengo que marchar Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Y saben dónde estoy Todo vuelo por mi mente Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Y un roto corazón Todo vuelo por mi mente Si me quedo, si me voy Quizá mañana Quizá mañana No tal historia que contar Mientras que pocas palabras Tanto intento no parece funcionar Quiero tus manos en contra Quiero tus manos encontrar Y borrar todo el pasado Pero no olvidar Lo que es amar Me duele que es el final Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Si saben dónde estoy Todo vuelo por mi mente Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Y un roto corazón Todo vuelo por mi mente Si me quedo, si me voy Quizá mañana Silencio Silencio Corazón Guardo heridos con el tiempo Soy yo Quien dice no No hay valor Por luchar Quizá estoy Siempre en contra del viento Para qué doy más Distinto de mí No sabes qué decir Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Sin saber en dónde estoy Todo vuelo por mi mente Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Todo vuelo por mi mente Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Sin saber en dónde estoy Todo vuelo por mi mente Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Y aquí estoy otra vez con mi vida al revés Sin un roto corazón Todo vuelo por mi mente Si me quedo, si me voy Quizás mañana Quizás mañana Mi querida Fe 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 A ver Primero que nada Primero de entrada Te ves hermosísima Muchísimas gracias Preciosísima Viniendo de ti Después de la muñequita y viviente Tú y yo No, estás preciosa Ahora dime Este es tu quinto disco Sexto Sexto disco Sexto no hay malo Porque quinto no hay malo Pero sexto Quinto no hay malo Sexto menos Sexto menos Así es Ahora Sí Faltan lunas Faltan lunas Y vienen Son 13 canciones en español Son 11 en español y 12 en inglés Y 12 en inglés Que todavía no están aquí Pero van a salir O sea, ¿de dónde van a salir? Van a salir próximamente En una edición que vamos a hacer En otra edición Vienen las 12 en inglés Las 12 en inglés Pero ahorita como ya teníamos que salir Porque ya, ya, ya me urgía Pues fue de sacarlo así Ahora sí que ya te urgía Ya, ya me urgía Ya, ya tenía que sacar este disco Faltaban muchas lunas Por compartir con ustedes No, de verdad, de verdad Tenía muchas ganas ya De enseñar este trabajo Oye, dime una cosa, Faye Me imagino que en el corazón De alguien así como tú es Tienes tantas ganas De estar en el escenario Tantas ganas de compartir Que de repente cada Si te dicen En dos meses sale el disco Es Sí, no, no O sea, en tu casa Picándote los ojos Así, ya, socorro Sí, es desesperante Porque realmente Es lo que más te gusta hacer Es donde te sientes Como pez en el agua Claro Y llevas tanto tiempo Preparándolo con tanto cariño Tanta dedicación Que sientes que se va a volver viejo Si lo dejas en tu casa Que de ninguna manera se ve viejo Está increíble Gracias a Dios ¿Qué opinan del disco? Está Gracias Mira, es Y aquí estoy Ajá Y luego es Me has vuelto loca Me has vuelto loca Que es una de mis favoritas Está muy chistosa Me has vuelto loca ¿Te has vuelto loca alguna vez? Yo ya estoy Así que ya estás pirada Pero loca Te has vuelto loca por algo Por alguien Loca Sí, totalmente Y eres así Desquiciada De que dices Ya, ya, ya Por favor Ay, se está poniendo bien A ver Como un ángel Como un ángel Es una canción muy bonita Muy romántica Pero muy triste Habla de dos almas gemelas Que se separan Y es una canción Que escribí para seres Que quiero mucho Que en mi familia Que hubo Ahora sí que se separaron Esas almas Ya no pueden estar juntas Y por eso está esa canción Ustedes entenderán Cuando lo escuchan Luego faltan lunas Ajá Tres razones Exactamente La última bota Yo no me lo sé bien el orden La última bota Que aquí en algunos barrios de México Sí la cantarían Que no No hay cortes de agua ¿Qué pasó? Solo por bailar Solo por bailar Mira, te digo algo Ah, perdón Sigue leyendo No, no, no Sigue, sigue Solo por bailar No te quieres inspirar Dime algo Bueno, les voy a contar Si es un disco Yo creo que de mi carrera Ha sido de los discos Que he disfrutado más Más divertido Está completamente para eso Para bailarlo Para disfrutarlo en tu coche Para ponerte en la discoteca Bailar Realmente no es un disco De crear conciencia Esta rola es súper entrera Sí De mucha fuerza La verdad sí Luego dice entre dos Muy ligero Entre dos Que también tiene otra historia Todas tienen Yo decido Yo decido Por supuesto Yo decido ¿Qué pasó? ¿A poco eres de aquí? Mis chicharrones truenan Pregúntale a mi marido Ay No, no, no A mí truenan nada las papas Sí Ah, bueno Les quiero decir algo Y si tengo miedo Y si tengo miedo Ah, si tengo miedo Si no, no Ah, si tengo miedo Porque si no tengo Si no sería Si tengo miedo Si tengo miedo Si acaso voy Si acaso voy Oye, pues es un disco Impresionante La verdad Muchas gracias Faltan lunas Ajá Y nos van a faltar Minutos y horas Para volverte a ir al rato Escucharte con otra rola Claro que sí Y regresamos Así que no se vayan Y mientras Mientras regresan Los micrófonos Al segundo partido Del primer candidato mundial De quemados Con Jordi Y Arturo Rivera En este regreso a clases Copel Canadá Copel Canadá Por tu crédito y variedad Eres mi otra mitad Presento Apagué la luz Te atraté en mi red Te perdiste en mi tente Te dejé caer Se encendió el amor Me quemé en tu piel Me olvidé de mí Me dejé vencer Y esa vez Encontré en tu mirada El camino hacia el amanecer Pude ver Que si tú estás a mi lado Amarte es volver a nacer Me has puesto ciega Me has vuelto loca Porque tu amor me desfazca El corazón El cielo brilla Cuando me tocas Es que por ti ya he perdido La razón Te quedaste aquí Al atardecer Te enseñé a reír Te empecé a querer Una estrella azul Cayó en mi balcón Y a la noche Y a la noche Todo fue pasión Y otra vez Y otra vez Encontré en tu mirada El camino hacia el amanecer Pude ver Que el corazón Quiero brillar Cuando me tocas Es que por ti ya he perdido La razón Cerca de ti Quiero seguir Amor hay que salir a de mí Tu tentación Es mi obsesión Y ya no tengo remedio Me has puesto ciega Me has vuelto loca Porque tu amor me desfazca El corazón El cielo brilla Cuando me tocas Es que por ti ya he perdido La razón Me has puesto ciega Me has vuelto loca Porque tu amor me desfazca El corazón El cielo brilla Cuando me tocas Es que por ti ya he perdido La razón No hay que salir a de mí No hay que salir a de mí No hay que salir a de mí Gracias ¡Gracias! ¡Wow! ¡Está buenísima! ¡Gracias! ¡Oye, está! ¿Sí me gustó? ¡Está buenísima! Está buenísima Está muy cotorra, ¿no? A ver, dime por favor La gente va a ir a comprar el disco Inmediatamente Exacto Dime por favor Las tres primeras canciones Sí Que deben de escuchar Así las que tú llegues Y pongas rápido en tu... Ok Primero que nada Y aquí estoy Por eso es la primera Que es el sencillo Después me encantaría Que escucharan Como un ángel Y Y Y Y Faltan lunas Que así se llama el disco Porque la otra Ya la escucharon ahorita Pero bueno Por ser aquí en volver Ahorita también Me has vuelto loca Claro Y está increíble Tiene un poquito de todo Tiene dos balaídas Muy sentidas Muy para escucharlas En privacidad en tu casa Pero todas las demás Son para bailar Como vieron Alguna como para hacer El amor Como cual así Como que siempre Así como que prendidona La de tres razones La de tres razones Dame tres razones Para que te adore Dame un beso Que me enamore Oye está increíble Tú dime si con eso no ¡Eh! ¡Eh! Dices que siempre estás viajando Pero me estás engañando Yo sé que tú estás solo Y que no sales de tu cuarto La dulce de la calle Te hace un daño Cuando sales Porque tu mundo Es otro mucho más oscuro Déjalo ya Sabes que nunca has sido A ver un se embarcó Quieres suerte Pero lo único que haces Es hundirte Sabes que pasas por la vida Sin salir de tus mentiras Que muchos alimentan Y que crece día a día Más que te persigue Y te coge la policía Te encierran Y te sueltan Y todos te dicen Déjalo ya Sabes que nunca sigo A ver un se embarcó Quieres flotar Pero lo único que haces Es hundirte ¡Eh! 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 Déjalo ya Sabes que nunca has sido A menos en un Déjalo ya Sabes que nunca has sido A menos en un Déjalo ya Sabes que nunca has sido A menos en un Vasco Sabes que nunca has sido Sabes que nunca has sido Un saludo ya ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a firmar autógrafos de algún lado? Sí, sí, sí. Voy a estar este viernes en Plaza Universidad, en Mix Up de Plaza Universidad a las 6 de la tarde. Así que espero que todos vayan para que los pueda conocer un poquito más de cerca, a los que no conozco, a los fans del Club de Fans. Es que hay fans de toda la gente. Pues convivir con ustedes porque... ¿Desde que pensaste? Sí, bueno. Desde media naranja. De verdad. Ya están más altitos, más grandecitos. Hay chavos que ya se desarrollaron. Ya se desarrollaron, ya están bien guapitos, pero bueno. Oye, me gustó tu tiara. Ah, muchas gracias, la corona. Qué linda. Es más. Qué linda tiara. Vamos a ver cómo te ves con... ¡Ay! ¡Quién es la reina! ¡Qué linda! ¡Qué bella te ves! Oye, oye, ¡ay! De diamantes, son de diamantes. Ya lo tiré. Oye, te ves preciosa con tiara. Sí, tiara eres una princesa. Prefiero ponerlo, la verdad. Ah, es que prefiero con... Eres una princesa. Faye, muchas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana, Don Omar y también partidos de quemados, más sketch y monólogo y todo. Gracias. Pero de Faye... ¡Gracias! Sabrán más porque voy a regresar muy pronto. ¡Regresará! ¡Promete regresar! Prometo regresar muy pronto. Y a un sketch. Claro, encantada de la vida. Es lo que más me gustó. ¿Te acuerdas esa vez que me puse esta peluca? Estuvo increíble. Me encanta. Primero Dios, claro que sí. Auditorio, todo lo que venga. Gracias, mi querida Faye. Claro que sí, muchas gracias otra vez. Una princesa, gracias. De verdad. Gracias. A todo el equipo de Faye. Muchas gracias a todos. A los bailarines, coreógrafos. Próxima semana, Don Omar. Faye estuvo aquí. ¡Chao! En este regreso a clases, Copel Canadá. Copel Canadá. Por tu crédito y variedad, eres ni otra mitad. Presento. Y gracias también a todos ustedes por haberse desvelado con nosotros en otro rollo. No se despeguen la próxima semana. Continúa el torneo internacional de quemados. Y aparte, Don Omar. Don Omar estará en las salas de otro rollo. De parte de todos los que hacemos el programa, pues gracias. Deseamos que venga una estupenda semana. Que todo les vaya tremendamente bien. Adiós. Una vez más, está sirvado en otro rollo. Que tengamos muy, 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 muy dulces. Sueños. Ahí es la hora de decir adiós. A nuestras mamás queremos decirles que llegamos para allá. Esta noche fue una planadora. Qué buena que se quedaron con nosotros. Háselo tremendamente bien. Adiós. 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 Muy buenas noches. Adiós. Mañana Univisión presenta un estreno repleto de estrellas. Encantando por un sueño última temporada. Con Arturo Peniche, Rocío Banquels, Dari Yanqui y muchos más. Juntos como nunca antes. Un concierto de voces extraordinarias. Y nueve soñadores encantando por un sueño. Última temporada comienza mañana a las 8 o 7 centro. Pornivisión.